Don Arturo postuló, postulaba a todo, postuló a senador por talca. Y entonces la falange nacional presidida por Eduardo Frei Montalva lo apoyó y nos pidió a un grupo de jóvenes que los fuéramos a ayudar en la campaña. Y partimos, jóvenes que éramos estudiantes, y llegamos a Talca, que no conocíamos por supuesto, y vieron la proclamación. Y la proclamación fue en un día, recuerdo, de invierno, muy frío, estaba lloviendo, y era en un galpón, y con techo de zinc, y se sentía toda la ruida. Y entonces, en esta gran proclamación de la falange nacional, había diez campesinos en un teatro, diez campesinos no más. Y entonces le tocó hablar a Eduardo Frei. Nunca yo he escuchado un discurso más malo de Eduardo Frei. Siempre los discursos de Frei eran estupendos. Pero aquí, él se sintió muy deprimido, que era el partido que proclamaba don Arturo, a Frei se le alargó la cara, ¿no?, y tenía una cara espantosa. Y, bueno, pronunció el discurso, y después le tocó a don Arturo Alessandri. Y don Arturo pronunció un discurso estupendo. Ustedes saben que yo he sido dos veces presidente de Chile. He conocido a fulano, he conocido a sultano, he conocido a perengano, y todo lo que él había sido en la vida. Pero nunca en mi vida me había emocionado más que en este acto. Eran los mismos diez campesinos con sus mantas negras. Y fue una cosa, dice Frei, que en ese momento a él, a Frei, le ocurrió una cosa muy especial. Sintió como que salía el sol, como que se acababa la lluvia, y como que el teatro estaba lleno de gente. Eran los mismos diez nomás. Bueno, después salimos y entonces don Arturo dice, yo les propongo que hagamos un desfile a la plaza. Estaba lloviendo, hacía frío, éramos diez campesinos con manta, ¿no? ¿Qué desfile? No, no, hagamos un desfile. Y comenzó él mismo a ir adelante. Y entonces saludaba a todo el mundo en la calle. ¿Qué mundo? Una poca persona que curioseaba en esto. Y de repente le dijo a alguien a don Arturo, mire, ese que está ahí, en la esquina, ese gordo, ese es el generalísimo de Guillermo del Pedregal, que era el opositor de don Arturo. Y entonces don Arturo le dice, ¿cómo se llama? Fulano de tal. ¿Cómo se llama la señora? Toda esta es la conversación mientras caminábamos. Y tiene hijos, ¿y cuántos hijos tiene? Ya. Entonces don Arturo se separa de nosotros, se dirige al gordo este que no había visto en su vida, le da un gran abrazo y le dice, hombre, no sabe la emoción que tengo al encontrarme con usted. ¿Y cómo está la señora? Y cómo están sus hijos. Y entonces lo toma en el brazo y lo incorpora al desfile. Y el otro se resistía porque era el generalísimo del candidato contrario. Y entonces comenzó, don Arturo no lo soltaba. Y el hombre, ¿qué le iba a decir a un ex presidente de la república? Se iba avanzando y de repente la gente ve en la calle de Talca esto y dice, se habrá recitado del Pedregal, qué habrá pasado, etcétera, etcétera. Y entonces fuimos avanzando total. Llegamos a la plaza de Talca, 200 personas. Y don Arturo produjo un gran discurso. Ese era el talento político de don Arturo. Incrível. Incrível.